Hay que reconocer que la gestión de dirección deportiva es muy importante estar en ese tipo de casos, revisando caso por caso y hablando con ellos y diciéndoles, pues espera que termine tu contrato, no te preocupes, ya tienes contrato con nosotros, vas a ganar tanto, vas a ser parte del equipo, y así no te cuesta nada a los jugadores, o sea, Sergio Ramos no lo quería a Florentino, no importa, vente ya. Tú eres parte de una historia del Real Madrid, ya lo eres, ahora vente a escribir una nueva historia con nosotros, y yo creo que el hecho de que Neymar esté colaborando mucho ahora con el equipo, esté colaborando con los dueños para gestionar, porque mucho de esto Paco lo sabe bien, a veces un compañero te jala otro y sabes que te empieza a hablar de las bondades de ese equipo, te empieza a hablar de lo bien que se ha sentido ahí tratado por los dirigentes, de lo bien que pagan, de lo puntuales que pagan, en fin, de muchas cosas, de lo atractiva que es la ciudad, de lo atractiva que es la afición, y te va convenciendo, ¿no Paco?, de que aquí es el lugar para que tú estés, para que tú brilles, para que todos, entre todos, ganemos muchas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Conseguir una serie de personajes del fútbol que ya tienen su propia historia y que van a hacer juntos una historia nueva, una historia que seguramente tendrá que ser brillante. En ese sentido, yo me parece que es algo rápido Paco, perdón. Perdón, adelante, adelante, perdón. Jordi Blanco, nuestro corresponsal de ESPN en Barcelona, acaba de publicar un tuit que me parece locura, pensando lo bien que lo ha hecho la directiva del PSG en este juego de ultramillonarios. La masa salarial del PSG antes de Messi era de 234 millones de euros, con Messi va a subir a 400, con Ramos, con Donnarumma va a llegar a 400, la del Barcelona, escuchen esto, se van a ir para atrás, sin Messi es de 600 millones de euros. Aún trayendo a todos estos, el Barcelona está pagando 200 millones de euros más sin Messi que el PSG. ¿Y no es mejor equipo que el PSG? Es que ahí está, y lo que bien dice y bien señala Héctor, esa gestión deportiva. Recordemos al Barcelona también, cuando su vicerrete era el director deportivo, lo que gastaron, lo que gastaron en futbolistas que no trascendieron. O sea, esto viene de mucho tiempo atrás, y después siguió la gestión, bueno, la actual de Laporta, pero en la época de Bartomeu se cometieron muchos errores, pero en la dirección deportiva, con su bizarreta, después con Vidal, errores muy graves en lo administrativo y en el terreno de juego también, en el trato al futbolista, en el trato al jugador, que es fundamental. Y mira, Adal, para que entiendas bien el contexto, tú que eres tan romántico, es cuando te van a presentar, en general, te van a presentar a la amiga, al amigo, hay que hablar bien de él, ¿no? Mira, te lo juro que acá no sabes qué buena onda, no sabes qué bien cocina, no sabes, le gusta lo mismo que a ti, bla, bla, bla. Y te va enamorando, y fue lo que hizo Neymar con Messi para que llegara aquí al PSG, por supuesto. Y lo que hizo Di María, seguramente. ¿Cómo? Además del sueldo. Te tengo que detener, Paco. Me estás diciendo que Neymar, además de demandar al Barcelona durante muchísimo tiempo, también le arrebató a Lionel Messi al Barcelona. Eso se la tenía guardada. No, pues qué claro, le salió al Barça a Neymar esos doscientos veintitantos millones. Pues estamos hablando de una mala gestión del Barcelona, Adal. Es parte de esa mala gestión, ya Paco nos dio la historia y no habrá llevado a Neymar en su momento porque funcionó con Suárez y con Messi, sino perderlo como lo perdieron y todavía le enojaron para que pasara eso. Claro. Un amigo, señor Huerta, a ver qué día invitamos a Neymar al Atlas para que venga a ser destrozos ahí. El Atlas es más probable que contrate a Bartomeu antes. No, no, no. Son especialistas en el partido. ¿Sabes qué? Cumple el perfil. La Vidal es el director deportivo. No, no, ya no hay más. Oye, no, fíjate una cosa que lo que es un futbolista, ¿no? La influencia que puede tener un futbolista sobre otro. No hay duda que Messi, cuando llega a Neymar, evidentemente el asunto de los celos, todo eso, pudo haber aflorado en ese momento en el Barcelona. ¿Qué hicieron? Se agruparon los tres, Luis Suárez, Neymar, Messi. Comían prácticamente todos los días juntos los tres. Se ponían de acuerdo. Jalaban al equipo todos juntos. Tenían un equipo muy competitivo. Ganó la Champions, ganó todas las ligas, ganó la Copa. Que empezó mal, Héctor. ¿Te acuerdas que el primer semestre fue difícil? Muy difícil, sí. Luego se acomodaron bien los tres y los tres ya encabezaron al grupo para llevarlo a ganar todo prácticamente, ¿no? Luego, Messi y Neymar nunca perdieron la relación. Messi pucó mucho para que el Barcelona recontratara a Neymar. Estuvo influyendo mucho para que fuera la situación. Dos temporadas. Estuvo insistiendo, insistiendo, y nunca se lo pudieron traer. Ahora que Messi iba a quedar libre, pues imagínate cuántas veces hablaron de que espérate, espérate, queda libre, queda libre. Y si no te dan el trato. Pero aún así le jalaba a Messi el amor por el Barça. Y realmente Messi no quería irse ahora en esta nueva gestión. Y bien lo dijo el padre en esa discusión última que tuvo, que ya se ha revelado en varios medios españoles. Esa última reunión con Laporta fue muy desagradable. Y entre otras cosas le dijo Jorge Messi, le dijo, tú usaste a mi hijo para ser presidente del Barcelona y eso no se vale. Y sí, porque fue su bandera de campaña de Laporta que iba a conservar a Messi en el equipo. Y entonces al no conseguir que se quede Messi, pues prácticamente engañó a la masa directiva. Y ahora el gran villano de todo esto es Laporta. Ahora Laporta es el que tiene toda la bronca de cómo explicarle a la gente esta torpeza directiva de dejar ir a Messi. Porque ya se está viendo ahorita. Yo antes dejo ir a cinco del Barcelona antes de dejar ir a Messi. Claro. Para que la... Pero es que no tenía que dejar ir a cinco, Héctor. Tenía que dejar ir a veinticinco. O sea, yo por eso lo decía hace tiempo. Lo mejor, financieramente hablando, lo mejor que le pudo pasar al Barça era desprenderse de Lionel porque sus finanzas en este momento no daban. Pero hace un año cuando le subieron los pasados cien millones de euros. Tienen sin dar. ¿Ahorita ya para qué? ¿Ahorita ya para qué? En el presente. No puedes, no puedes ser el presidente que le dio las gracias a Messi. El pasado y de Bartomeu y demás. No, no puedes ser el presidente que le dio las gracias a Messi. Hay un montón de dinero detrás de Laporta que pagó la fianza para que Laporta llegara a ser el presidente del Barcelona en las últimas votaciones. Son millones, miles de millones de euros que pagó esta gente hipotecando su patrimonio, apoyando una candidatura presidencial que fue la de Laporta. Y ahora Laporta le tiene que responder ese dinero. Mantener a Messi no era opción. Yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir del papá de Messi. Usó Laporta a Messi para serse presidente y no lo podía sostener. La lealtad. Claro. ¿Se acuerdan cuando Messi fue a votar? Messi fue a votar. Sí. A su hijo. Y después un abrazo a Laporta. O sea, le dijo al mundo. Posado. Bueno, le dijo a Cataluña que él había votado por Laporta. Claro. Y Laporta sale con esto. Lo va a pagar caro Laporta, ¿eh? Sí. Lo va a pagar caro. Usted tiene mucho mejor memoria que yo, pero no hizo lo mismo en su momento Laporta con David Beckham, prometiendo que lo iba a llevar al Barcelona. Sí, pero no podemos compararlo, ¿no? Sí, pero ni cerca. No es la primera vez que una promesa de campaña se ve así de evidenciada. Pero no juegas con Messi. Jugar con Messi es jugar en el escuro. Lo bueno es que los políticos no pasó eso, porque sí cumplen. Pues sí jugaron, pues sí jugaron, Toño. No puedo decirte, ven la imagen, están borrando a Messi del campo. Pues así será el futuro para el Marce y para Laporta. Es otra cosa. El cartel lo puedes quitar, pero la historia no la vas a quitar nunca.